Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Tires One habría tomado una decisión sobre el futuro de Leonardo Fernández. Diagramando la siguiente temporada de la Liga MX, la directiva de los Tires One optó por terminar la relación con Ricardo Ferretti para darle oportunidad a Miguel Herrera. Y en conjunto a esta decisión, las autoridades del conjunto regimontano sacudieron el mercado de pases de verano. Contra todos los pronósticos, se comunicaron con Florian Tauván y lo convencieron para dejar al Olympique de Marsella. A medio de junio, los futbolistas del cuadro de Nuevo León reportaron en los entrenamientos y el timonel definiría quienes estarían en su disposición desde la apertura 2021. Pero de acuerdo con la información que brindó Marca Claro, este jueves por la tarde ya habrían escogido al primer sacrificado. El uruguayo Leonardo Fernández sería la primera baja de Miguel Herrera para su nueva era al frente de los Tigres One. Publicó el mencionado medio de comunicación. Por supuesto que, ante la difusión de esta noticia, los aficionados de Toluca pararon sus orejas en territorio mexiquense y con mucha ilusión. El jugador sudamericano ya tuvo una etapa con los Diablos Rojos. Fue a préstamo y solo en la apertura 2020. Pero al mediocampista zurdo le alcanzó y le sobró para meterse en el corazón de los fanáticos. Anotó 8 goles en los primeros 10 partidos que se desarrollaron antes del inicio de la pandemia por el coronavirus. Entre Diablos, un medio partidario de los choriceros inició una campaña a través de las redes sociales para lograr contactar a Francisco Zúñiga y organizar formalmente una colecta. ¿Para qué? Pues para que los aficionados del cuadro del Estado de México aporten dinero y se llegue a comprar la carta del volante uruguayo.